Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde el Palacio Peñarol en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Le damos continuidad al Super 6 de la edición número 26 de la Liga Sudamericana de Baloncesto buscando dos semifinalistas, duelo de perdedores. En primer turno estará jugando Deportivo San José, el último campeón de la Liga Paraguaya frente al Club de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia de la República Argentina. Y en segundo turno el local Peñarol en un partidazo en la previa estará haciendo de local frente a Instituto de Córdoba. Los dos equipos de estos cuatro que acabamos de presentar en nuestro saludo inicial buscan lugar en semifinales donde ya los colombianos de Titanes y Caribbean Storm, habiendo ganado en la jornada del día de ayer, consiguieron su boleto para el próximo sábado estar jugando entre los mejores cuatro el Final Four de la edición número 26 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Gran partido con novedades, con un equipo como el argentino que tiene un plantel más corto pero tiene un día más de descanso teniendo en cuenta que ayer no jugó y naturalmente el Deportivo San José que perdió el invicto en la jornada de ayer frente a Caribbean Storm y quiere lucir de otra forma tomando como referencia su participación con tres victorias de manera consecutiva en el grupo A en el arranque de la competencia en Obera. Julio Espósito, comentarista, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes profesor. Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Como bien dijo el profesor Traversa, recordemos que Gimnasia cayó ante el conjunto argentino de Instituto por 68 a 81, un partido que realmente había tenido un muy buen primer tiempo, sin embargo a partir del tercer cuarto Instituto impuso su ritmo de juego y no le alcanzó justamente al equipo de Gimnasia de Comodoro. Lo mejor de ese partido fue Naciones con 14 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, Mariani 13 puntos, 3 de 6 en triples y Webster con 10 unidades. Por el otro lado, como también decía el profesor, el conjunto de San José en el día de ayer cayó ante Caribe en Store por 72 a 82. Un buen trabajo de Ramón Sánchez que finalizó como goleador con 15 puntos, 2 de 4 en triples, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 robo. Jeremia Good con 14 unidades, 7 rebotes y Franco Benítez, 12 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y un robo de lo mejor, más hacia, como decías vos profesor, de la derrota que tuvo ayer el conjunto paraguayo ante el conjunto colombiano. Segunda chance, como tienen todos los equipos, a pesar de haber perdido en su primera presentación frente al Instituto de Córdoba en este Super 6, Gimnasia de Comodoro tiene su segunda oportunidad con este esquema de juego en donde los perdedores de la primera jornada están enfrentando a los perdedores de la segunda jornada y de esta manera todos los equipos tienen doble posibilidad de conseguir su boleto a el Final Four a disputarse con el esquema de semifinal, final y tercer y cuarto puesto el sábado y domingo en este mismo escenario, que en poquito tiempo va a lucir poblado de gente, teniendo en cuenta que desde las 21.40 horario, a revisar la grilla horaria siempre tomando como referencia la hora de la República Oriental del Uruguay, estará jugando el local Peñarol y todas sus figuras frente a Instituto de Córdoba en lo que promete ser un partidazo. Ya hoy se define, no hay espacio para especular, no hay espacio para pensar el esquema del torneo me ofrece una segunda posibilidad. Quien pierda este partido queda automáticamente eliminado y quien gane se mete en semifinales. Misma historia para Peñarol y para Instituto de Córdoba en el segundo turno de esta doble cartelera. Juli. Exactamente, me parece que ya este punto, y lo has mencionado vos también profesor, que el factor cansancio va a tener mucho que ver. Quien tuvo la posibilidad de estar más descansado, quien tuvo más partidos jugados. En este esquema que contó claramente el profesor Traversa, el equipo que más descansado va a llegar al menos al Final Four, que lo vamos a poder disfrutar entre hoy y el domingo, es justamente Titanes, porque solamente disputó un solo partido en toda esta semana, porque bueno, como había quedado primero y en el día de ayer ganó, automáticamente se clasificó al Final Four. Bueno, beneficio de tener un buen resultado en la fase regular. Misma chance tuvo en el día de ayer el Deportivo San José, pero perdió contra Caribe Anetor, que jugó dos partidos de manera consecutiva, perdiendo en el primer turno y ganando en el día de ayer, y se metió en las semifinales. Ahora, el equipo de San Andrés, Colombia, tendrá un espacio de dos días para seguir ensamblando a sus nuevas piezas, como son Muñoz y Betelmi, y por otro lado también descansar esperando rival para las semifinales del próximo sábado. Exactamente, ¿no? Los equipos colombianos estarán atentos a los dos partidos porque saben que alguno de estos cuatro equipos será el rival a partir del día sábado, ya en el formato de Final Four. Se vendrá la presentación de los quintetos iniciales, tanto de gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia, hoy ropa íntegramente verde para el verde patagónico, con una remera muy linda, haciendo honor a su espacio dentro de la bella Patagonia en la República Argentina, cuando Jorge Vázquez, Bartel, el uruguayo y Fernando Leite se presentan como tripleta arbitral en este partido, y tiene la imagen de un espacio de la cordillera, de una parte montañosa que está muy familiarizada con la Patagonia Argentina y que es característico de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y en los laterales la banda celeste, blanca y celeste, representando a la República Argentina. Este es el quinteto inicial de gimnasia. Naciones, Gramajo, Webster, Mariani y Gerard de Boz, su capitán, será el quinteto titular del entrenador, de Villagrán. Que va transitando su octava temporada de manera consecutiva como coach principal de gimnasia de Comodoro Rivadavia, Martín Villagrán, oriundo de la ciudad patagónica. Es un pedazo de historia ya grande de gimnasia de Comodoro. Teniendo un vínculo romántico, familiar, fraternal, de amor para con el club, más allá de hacer su trabajo, y lo viene haciendo desde muy joven y de muy buena manera el entrenador Martín Villagrán, quien pone la misma formación que viene utilizando en los últimos días con Webster jugando en el quinteto de arranque, pero como base. Así forma el equipo del otro entrenador argentino, de Daniel Cano. Benítez, Paleta, Peralta, Gud. Y el jugador Ramón Sánchez. Ramón Sánchez, que terminó en el día de ayer siendo goleador del equipo. Sí. Dani Cano también utiliza esta formación inicial. Lo viene haciendo inclusive desde la incorporación de Paleta para esta última temporada, para lo que es el torneo clausura del baloncesto paraguayo, que nuevamente en una final reiterada, disputada, conocida y también con mucha fanaticada y mucho público, volvió a ganarle a Olimpia, pero en esta oportunidad llevando el pleito a quinto juego. Terminó siendo 3-2 la victoria en la serie final para San José, que hace pocos días se alzó con su sexto título de manera consecutiva. Salvo un puñado de partidos en los últimos dos años, prácticamente este equipo no perdió en el baloncesto paraguayo. Es un récord y un rendimiento notable para el Deportivo San José, que está transitando su décima liga sudamericana para Gimnasia de Comodoro. Esta será su quinta participación en este torneo continental que disfrutamos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA y que ya tendrá acciones en el Palacio Peñarol con este primer partido. Se saluda Jeremia Gould con la mayoría de los jugadores de Gimnasia de Comodoro. Se conocen de tantísimas temporadas de este jugador en San Martín de Corrientes y también vistiendo, hace un par de temporadas atrás, la casaca de Ferrocarril Oeste. También ha jugado en la Liga Nacional en San Martín de Corrientes, ¿no? Campeón del torneo Super 20 en Argentina con la casaca de San Martín de Corrientes. Va a ir Benítez por un lado y Gerard de Boz por el otro. Se presentan los quintetos iniciales en el Palacio Peñarol. Este bello escenario que abraza el Super 6 de la Liga Sudamericana. Americana en el aire, cachetea de Boz y la primera es para Webster. Bayos, Naciones, de pique al corazón de la pintura para que ataquen el uno contra uno. De Boz, corto con el gancho, rebote en las manos de Ale Peralta. Atentos a ese duelo, ¿no? Entre De Boz y Gould. Paleta, Banico va, mete freno y se levanta por dos. Llegaba cacheteando el rebote el jugador Peralta y queda finalmente en las manos de Gramajo. Salida con Naciones, extra para que tire de tres. Webster, Sánchez y el rebote. El primero para Ramón en el partido. Había corrido Gramajo, ¿no? Que entraba solo en la zona pintada. Gould, latigazo al perímetro para Peralta triple. Y quema redes, el primer bombazo del partido en las manos de Alejandro Peralta. Webster, cara a cara frente a Peralta. Corta el dribbling y juega con Mariani. Guido y Gramajo, el tucu para tres. Intentó contestar rápido, bien digo, el equipo de Comodoro detrás de 6'75. Y un nuevo recobre para el nacido en Asunción, Alejandro Peralta. Gould, Benitez, Franco y el pase corto para Ramón Sánchez. Pantalla en el eje de Gould. Corta paleta, recibe y asiste a Gould. Que gira y se suspende por dos. Linda situación de pases para el equipo paraguayo. Hay falta personal. Exactamente, ahí vemos la primera falta. Es del capitán, de De Vogue. Es la primera falta para el conjunto de Comodoro. Buena situación. Jugando sin pelota. Estuvo prácticamente en soledad. El jugador de San José por debajo del aro. Y ahí una casi asistencia. Porque el no convertir el primer tiro libre no cuenta como asistencia. El segundo para el amigo de Lebrón adentro. Es una linda historia la que tiene Gould en su etapa universitaria. Y de balonceto formativo con James. Webster. Josh y Gramajo. Eje de cancha frente a Peralta. Buena la pantalla de De Vogue. La pelota le queda a Brandon. Naciones. Mariani. Guido frente a Sánchez. Salteando marcas lo encuentra Webster. Buen cambio de ritmo. Se suspende por dos contra la tabla doble. Lindo movimiento de Webster. Paleta. Sánchez. Lo deja en el camino. Mariani. Barramón en el uno contra uno contra el vidrio. Sexto punto para San José. Exactamente. Situaciones muy interesantes de uno contra uno. Que terminan en unas buenas definiciones. Todavía no se armó el partido claramente. Webster. Gramajo. Finta frente a Peralta. Apertura y Webster. Ataca el ganasto. Descarga con Gramajo. Se suspende el Tucumano por tres. Escaño y el rebote largo en las manos de Mariani. Guido y Webster. Penetra desde la línea de libres. Se levanta por dos. Saca falta en plena ejecución de lanzamiento. Irá a tirar simples. El jugador nacido en San Luis. Joshua Webster. Bueno. Es la primera falta de Peralta. La primera de equipo. Un jugador claramente a tener en cuenta. Sobre todo la capacidad atlética. Y el uno contra uno que tiene. Seguramente va a ser uno de los problemas. Entre comillas de San José. En el caso de que no puedan frenar el estilo que propone el extranjero de Comodoro. Webster. Pelota al aire. Soporte y rebote en la mano de Gould. Marró el segundo. El hoy base. En esta formación inicial de gimnasia. Peralta Gould. Gira hacia línea de fondo. Juega con Benítez. Franco. Doble. Linda asistencia. De. El de Akron. Ohio. Y doble para Franco Benítez. Bueno, estos 8.6 fueron directamente en la zona pintada. Ya sea por este estilo de juego o por penetraciones. Naciones. Va Brandon. Poste medio. Va al corazón de la pintura. Descartega el perímetro y de Bosco con la penetración. Naciones y el rebote. Especialidad de la casa. Lanza con zurda. Doble. Plac, plac, plac. Golazo en cristal ajeno para Brandon Naciones. Sánchez. Ramón con la pelota. Cara a cara frente a Mariani. Llega a la pantalla de Gould. Largo el pase y Paleta pie firme para. Tres. Quema redes. El bombazo del argentino. Nico Paleta. Exactamente. Dos de dos en triples el equipo de San José. Gramajo. La tiene el Tucumano. Juega con Mariani. El Rosarino y Webster. Tiene ventaja en el uno contra uno frente a Paleta. Pasa por debajo del canasto. Nico lo contiene con sus brazos. Comete falta personal el nacido en Bahía Blanca. Ahí vemos la repetición. Segunda falta personal para el conjunto paraguayo. Webster. Once para San José. Cinco para Gimnasia. Seis, quince para el final. Tiene el manotazo Benítez. La pelota es de Naciones. Sale de adentro el lanzamiento. Quedaban trece segundos en el tablero de veinticuatro. Irá a la línea de libres el de Michigan. Brandon Naciones. La falta es de Gutt. La tercera falta de equipo. La primera del extranjero. Brandon. Tira y anota. Es de los máximos anotadores que tiene Gimnasia. Tanto en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina. Como en esta presente edición de la Liga Sudamericana. Brandon Naciones. Va Brandon Banc con el segundo. Lanza y en cesta. En la derrota ante Instituto. Naciones termina con catorce puntos y cinco rebotes. Gutt lo espera de Boca. El capitán de Gimnasia. Y la defensa. La falta de Gerald. Y a la línea de libres. El estadounidense Gutt. No son buenas noticias para Comodoro Profesor. Porque de Boca. En escasos cinco minutos del arranque del juego. Ya tiene dos faltas. Gutt con ese movimiento. Esa marca registrada. Que tiene. En su estilo de tirar. Logró sacarle las dos faltas al capitán de Gimnasia. Va Gutt con el segundo lanzamiento de esta serie. Cinco minutos cincuenta y nueve. Pelota al aire. Se abraza a las redes. Décimo segundo punto en el partido para San José. Que le gana Gimnasia. Doce a siete. Estamos disfrutando el último día del Super Seis. Previo al Final Four. Y la definición en las semifinales. De Boca va contra el vidrio. Buen movimiento del capitán del equipo de Comodoro Rivadavia. Que suma sus primeros dos puntos en el partido. Paleta se suspende para tres. Corto con el lanzamiento. Gramajo y el rebote. La tiene el ex jugador de Kimsa de Santiago del Estero. Va Gramajo más. Se mete entre dos. Lo encuentra Webster. Este con De Boca. Naciones para tres triple. Y quemar este golazo de Gimnasia de Comodoro. Excelente rotación de Pelota. Buscando la mejor opción. Siete puntos para Naciones. Partido empatado. Sánchez. Va Ramón. Se levanta por dos. Sale de adentro. Webster y el rebote. Va Webster. En el costa a costa. Llegaba Naciones. Tira el manotazo. Ramón Sánchez. Y serán 17 los segundos para Gimnasia por línea de fondo. Cuando la historia está a doce iguales. Gramajo, Webster. Mariani. Falta de Sánchez. Sí. Primera falta para él. Con esta falta, Profesor San José. Está en penalización. Comete la falta, Ramón. Y se queda parado. Sí. El árbitro le da un espacio de continuidad de unos segundos. Ahí activa la defensa otra vez. Cuando. Ya estaba el pitazo del juez. Webster. Paso a la izquierda y se levanta para tres. Gramajo. De Boja. Marca registrada. Sale de adentro del lanzamiento. Woody el recobre. Presiona Gimnasia. Tercera del capitán. Levanta automáticamente Webster, ¿no? Sí, sí. La mano. A ver si por casualidad se la cobran a él. Y se le van cobrado a él. Muy inteligente el compañero de De Boja. Porque realmente estaba. Mirá. Good. Rebote en las manos de Naciones. Largo el pase para que ya la tenga en campo ofensivo. Gramajo de izquierda a derecha con Mariani. Ataca el canasto guido. Buena tapa. Bien arriba. Tichos Jeremías. Good. En el Palacio Peñarol. Y el ataque para Peralta va en el costa a costa. Ale. Infracciona. Ahora del otro lado de la cancha para Brandon Naciones. Se mete a partir de ahora también en penalización. Gimnasia, Juli. Exactamente. Cuarta falta de equipo. Mientras vemos la primera de Naciones. Yo digo no. Si vos tenés a un jugador de Vogue en donde sabés lo importante que es que tiene dos faltas. La pelota es a Good. Abajo del aro. ¿Qué intensidad de Vogue va a ofrecer en defensa? Entendiendo que tiene dos faltas. Y faltan cuatro minutos recién para que termine el primer cuarto. No sé si le sirve tanto que Good salga a tirar el tiro ese de la esquina como hizo antes de esta acción. Rebote para Brandon. Salida para Webster. Cruza campo ofensivo. El ataque es para Gimnasia. Pantalla de Naciones. Salto defensivo del jugador Benítez. Ataca el canasto Webster. Una pincelada de talento en las manos de Joss Webster. Roba la pelota Webster. Cambio de ritmo. Lindo movimiento ofensivo. Voladita para Naciones. Puente aéreo sin pagar peaje. Momento Webster. En modo on. Al frente Gimnasia. Y tiempo muerto pedido por Dani Cano. Lo habíamos advertido, ¿no? Que San José, una de las cosas que iba a tener que controlar es el juego que propone Webster. No solamente por los puntos que tiene en sus manos, sino por la capacidad atlética y la manera en que ve el juego. Un parcial de 4 a 0 a favor del conjunto de Comodoro. Obliga prácticamente al entrenador de San José a tomar tiempo muerto. Ahí vemos 2 de 3 en tiro de 3 puntos para San José. 1 de 5. No ha tenido fortuna aún el conjunto de Comodoro desde la línea 6.75. Un 40% y un 56%. Comodoro bien tanto de tiro de 3 como tiro de 2. Pero entonces vemos ahí la tremenda tapa de GUD. Pero me parece que acá está, ¿no? El dolor de cabeza momentáneo para San José tiene nombre, va, tiene apellido y es Webster, profesor. Y que además lo puede poner en una situación incómoda cargándolo de faltas también rápidamente en el arranque del juego a Nicolás Paleta. Claro, sin duda. Es una pieza fundamental en el equipo que dirige Cano. Que tiene en Edgar Riveros un defensor más aguerrido, más intenso, más temperamental, pero que le ofrece menos nivel de conducción. Paleta, cara a cara frente a Webster. Eje de cancha y la pelota la tiene Ramón. A la derecha para Benítez. Franco se amaca contra De Boja. Y limpita la americana adentro como por un tubo. Sumados más a Franco Benítez. Benítez también uno de los goleadores, ¿no? De el equipo de San José. Viene de ser MVP de la última final. Frente a Olimpia en la Liga Paraguaya. Webster al perímetro para Gramajo. El tuco y la penetración doble. Contra la tabla y a cobrar Klin Cajam. Saca cuatro, gimnasia. Paleta. Anillo central del Palacio Peñarol juega a la derecha para Ale Peralta. Benítez y Paleta. Pasa Alejandro. Recibe Ramón Sánchez. Cara a cara frente a Mariani. Va Benítez. Se pone de espalda en el uno contra uno frente a Naciones. Buen movimiento del zurdo. Se queda corto con el lanzamiento. Estuvo a punto de tomar el rebote. Reclama falta. Recobre para Naciones. Y salida para Webster. El ataque es para el equipo de Comodoro Rivadavia. Presión defensiva de Paleta. Va Webster. Mete bloqueo Naciones. Cambia de ritmo y ataca el canasto. Webster. Reclama falta desde el piso. Recobre para Peralta. Y salida para Paleta. Nico. Buena mago de Paleta doble. Plac, 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 plac. Una pincelada de talento en las manos del bahiense Nicolás Paleta. Sentada yo acá me comí la mague, profesor. ¿Qué quiere que le diga? Webster. Paleta y Webster están jugando un gran partido en este primer cuarto. De Boch en un tiro que suele tomar y errar poco desde la línea de libres. Sacando el lanzamiento desde el pase del base. Va Paleta. Se apoya en el vidrio. Gerard y el recobre. Salida con superioridad numérica para el equipo argentino. Y hay una falta técnica. ¿Se la pitan a Nico Paleta? Sí. Sí, exacto, sí. Falta técnica a Paleta. Bueno, no es una buena noticia para Cano. Porque además Webster está una y otra vez intentando forzar ese juego que vos marcabas, Juli. Que es difícil de detener en la propuesta de uno contra uno contra Paleta. Y Paleta se le acerca a Leite y le dice, ¿pero qué me cobras? ¿Pero qué me cobras? ¡Qué pita, vos sé! Webster. Mariani. Gramajo. Pantalla de De Boch. Gramajo corta el dribbling. Voladita para Gerard. Pega en el caño. Recuperaba a Morillo. Ya la tiene Wood. Pide el dominicano. Presión defensiva de Gramajo. Paleta. De pique para Benítez. Era linda la intención. Morillo. El dominicano y Franco. Mano en mano para que la tenga nuevamente el dominicano Morillo. De pique para Wood. Cachetea el recobre Wood. Lo pelea y lo tiene en sus manos. Y recibe la falta. ¿Cómo va una y otra y otra y otra vez, no? Jugador que, obviamente, con uno de sus recursos justamente es esta, ¿no? El no darse por vencido. El ir por todas. Y se enoja, ¿no? Falta de Webster. Para mí estaba vertical con su brazo levantado. Me daba la sensación que tal vez había más falta de Mariani que de Webster. Y encima es la segunda. Claro. Por eso se viene Toretta, Julia Cancha. Exactamente, por primera vez. Primer libre adentro para el nacido en Acron, Ohio. Pagud, que ya tiene experiencia en Liga Sudamericana y en Liga de las Américas, vistiendo la casaca de San Martín Corrientes. Representativo en aquella oportunidad del baloncesto argentino. Cae Gramajo. Cae Gramajo. Hubo un choque. Y aprovechamos que mencionamos a la Liga de las Américas, porque se nos viene la Basketball Champions League de Américas a partir del 13 de diciembre. Exactamente. En una nueva temporada de la mejor competencia de nuestro continente, que la tendremos también a través de las plataformas digitales de FIBA para todo el mundo. Gramajo y el primero adentro. Amplía la diferencia el equipo de la Patagonia en la República Argentina. 56 segundos, 5 para el final. Va Gramajo con el segundo lanzamiento de esta serie. El exjugador de Ferro, Lanús y Kimsa, suma uno más en su cuenta. Bueno, hablando de la Basketball Champions League, Gramajo, campeón de la primera edición de la Basketball Champions League de Américas. Paleta. Ramón. La tiene Sánchez frente a Mariani. Va en el uno contra uno. Intentaba la descarga en el corazón de la pintura. Tira el manotazo Toretta. Pero antes pegaba en el pie de un jugador del Deportivo San José. Pelota y buena defensa de Gimnasia, Juli. Así es. En un cuarto que convengamos que no se ha destacado mucho la defensa, sino que realmente se han destacado buenas decisiones y conversiones en lo que respecta a la ofensiva. Destacamos la buena defensa, en este caso de Comodoro. Mariani y Gramajo a pie firme solo para tres. Soporte y el recobre. En las manos del zurdo, Franco Benítez. Salida de Franco. Pide Ochipinti. La tiene el bicho. Con su primera intervención en el partido, en el cara a cara, frente a Toretta. Va Ochipinti y va. La pantalla bien arriba es de Goud. Ochipinti. Paleta se amaca frente a Toretta y recibe falta. Sí, sí, sí. En el momento de la penetración. Hay una mano ahí de Toretta. Esa es la primera falta para él. Ahí lo toca Toretta a Paleta. Y se ve claramente la elección. Claro, claro, claro. Al estar en penalización, Nico tendrá que ir a la línea de libres. Bueno, Paleta que lleva cinco puntos. Es la primera vez que visita la línea de los suspiros. Y le sumamos una asistencia. Nicolás Paleta con el primer lanzamiento de la serie. Pelota al aire. Caño y afuera. Erró libres en este partido, San José. Sí, ambos equipos han ido bastante a la línea de los suspiros. Justamente porque se han cargado rápidamente. Y con esto le digo que van cinco de diez en tiros libres, profesor San José. Y el 50% es un guarismo escaso en este nivel. Es poco, es poco, es poco. Imagínense que hubiesen metido dos o tres. ¿Cómo estarían? Y bueno, con un porcentaje lógico del 70 al 75. Porque no el 80 estaría ganando o empatando el partido. Exacto, exacto. Gramajo se levanta por dos dobles. Altísima la parábola para Iván Gramajo. Que le pone cifras definitivas sobre la bocina. A este primer cuarto. Que lo gana 25 a 19 el equipo argentino sobre el Deportivo San José de Paraguay. Exactamente. Y donde más dañó el equipo de gimnasia de Lima de Comodoro. Es en los puntos en la pintura. Ya que los 25 puntos, 14 vinieron directamente desde ese lugar. A través de jugadas, digamos, estáticas o también penetraciones. Uno de los, digamos, el goleador parcial del conjunto de gimnasia es de Naciones con nueve unidades. 100% de efectividad. 3 de 3 en tiro de campo. Cuatro rebotes para él. Seis puntos de Iván Gramajo. Dos de cinco en tiro de campo. Y por el lado de San José, su goleador parcial es Paleta, justamente con seis unidades. Y le sumamos una asistencia. Habrá que ver qué sucede en el segundo cuarto. Particularmente creo que ambos equipos se han dado algunas licencias en el momento de ajustar la defensa. En el momento de jugar unos contra unos. No han tenido demasiados problemas. Me parece que en los últimos minutos ha rotado mejor y ha tomado mejores decisiones el conjunto de gimnasia. Que por eso está al frente por 25 a 19. Me parece que la materia a resolver en este segundo cuarto es qué propuesta defensiva tendrán ambos equipos para dificultar la fluidez del ataque de cada uno de ellos. Vemos esa bonita corrida. Con un gran pase de Webster para la anotación de Naciones. Gramajo aportando penetraciones, lanzamientos perimetrales y tal vez esta de las más lindas del partido. Sí, comparto. Y en términos individuales por lo que representa la jugada. Sin duda, sin duda. Vale dos puntos, pero estéticamente es un gran movimiento de Paleta. Tobías Gómez a cancha. Está Edgar Riveros por primera vez en el partido como conductor en el equipo que dirige el argentino. El formoseño Daniel Cano. De un enorme trabajo en San José. Riveros. Morillo. Rota en el perímetro con Benítez. En mano para Edgar. Riveros tiene el tiro de tres. El zurdo. Soporte vidrio afuera. Pelea el rebote. El jugador Tobías Gómez. Le queda a Benítez. Franco para tres. Corto con el lanzamiento. De Boge. Toretta. Gira y sale sobre Gómez. Pelota para Webster. De pique para Brandon. Naciones. Hay infracción de el dominicano Morillo. Sí, la primera falta para él. La primera de equipo. Naciones que en realidad hizo el movimiento quizás para pasar a algún compañero que cortaba. Y ahí se dio cuenta que podía ir directamente con mano izquierda. Y se vino la falta de Morillo. Que lo lleva a la línea de los suspiros. No tiene mucho para resongar, Morillo. No, no, no. Fue falta. Bueno, para mí fue una... Se le arrugó la trompita. Ah. Bueno. Al dominicano que se enojó tras el fallo de la tripleta arbitral. Para mí, clara falta también. Sí. Comparto con Bojuli. Va Naciones con el segundo también adentro. Amplía la diferencia. Gimnasia. 27 a 19. Primer jugador en llegar a doble dígito. 11 puntos. Va Brandon Bá. Exacto. Good. Riveros. La tiene Edgar. Frente a la marca de Toretta. Buena rotación de Gimnasia. Y se levantaba para tres el jugador Morillo. Y hay falta de Toretta en la pelea del rebote. La segunda falta de Toretta. Vemos la repetición. Llega arriba. Sí, 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 sí. Tobías también es formoseño. Jugó en la Unión de Formosa y en Oberá Tenis Club. En ambos clubes jugó la Liga de Desarrollo de la República Argentina. Y allí seguramente algún enfrentamiento con Toretta jugando para Kimsa debe tener. De Boj. Rivero. Salida para Gómez. De Tobías para Good. Va en el uno contra uno. Good frente a De Boj. Le quiere sacar la tercera doble. Y De Boj cumple con lo suyo. Paradito sin infracción. Por eso parece que el punto en este momento es que juegue Good abajo del aro. No va a ser mucho más de Boj en esto. Gramajo descarga con Webster y este con Toretta se levanta para tres. Bueno el lanzamiento de Gimnasia que no pudo encestar el santafesino Emi Toretta. Falta de Gramajo en una acción sin pelota contra Morillo. Fue un choque totalmente involuntario del jugador argentino. Bueno se sienta Gramajo en la segunda de equipo. Ingresa Webster de vuelta profesor de nuevo. Morillo. La pelota para Franco Benítez. Lo busca y consigue el pase con Good. Doble. Lo que pasa es que el que corta generalmente y se mueve mucho sin balón es Benítez. Good es un gran pasador. Sí. No solamente tiene que desgastarse sino ante la atracción. Exacto. Y los doblajes defensivos que generan. Porque De Boj, como decía Juli, tiene dos faltas personales. Y no lo va a tocar. Así el estadounidense pasa muy bien el balón. Y ahora Gerald. A pura jerarquía individual. Suma debajo de los cristales. 29-23. Riveros. Morillo. Good. Largo el pase para Gómez. En suspensión Tobías triple. Y quemar redes el bombazo de Tobías Gómez. Primeros tres puntos para él. San José que se acerca. Mariani. Brandon Naciones. Corazón de la pintura y se levanta contra el vidrio por dos dobles. Esa es una de las grandes habilidades de Brandon Naciones. Define con las dos, Juli. Exactamente. Estaba pensando eso. Normalmente el jugador que es derecho o izquierdo va por el lado que más le conviene por su mano. Naciones lee la ventaja y ejecuta. Él entiende cuándo tiene que ir para afuera o cuándo tiene que ir para adentro. Totalmente. A descansar Benítez. 31 para Gimnasia. 26 para San José. Por un lugar en las semifinales del día sábado. Sánchez. Fernando 12. Juega de pique con Good. Corto el pase para Riveros por línea de fondo frente a Toretta Doble. Este es el mejor perfil para atacar por ese lado de la cancha para Edgar Riveros. Webster. Naciones. Toretta. Extra pase para el goleador Mariani. El rebote en las manos de Good. Y otra salida para Gómez. Tobias va en el costa a costa. Gómez con mano izquierda. Llega. 12 dobles. En cristal ajeno. Y a cobrar. Kling. En el momento de la penetración, ¿no? Un jugador levantó la mano como que le había hecho falta. No lo interpretó así el árbitro. Y el tiempo muerto es del entrenador de Gimnasia de Comodoro. Este cuarto lo está ganando San José Profesor por 11 a 6. Y ahí vemos que se prenden casi todas. Naciones. Y Webster que tiene cuatro asistencias. El ganador de este partido estará jugando en el día de mañana frente a Caribbean Storm. Y el ganador de Peñarol Instituto estará jugando, perdón, en el día de mañana, no. En el día sábado. El sábado, el sábado. El sábado 2. Contra Titanes. Es decir, el que espera rival y está mirando atentamente este juego es el equipo dirigido por Luis Beleño, Caribbean Storm. Gran partido estamos disfrutando desde el Palacio Peñarol. En la bella Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. En este Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Que compartimos en vivo para todo el mundo a través de las plataformas digitales de FIBA. Y que lo tiene a Webster como uno de los actores principales de esta historia que van guionando San José Gimnasia. Mariani. Deboge. Webster. Pide Mariani. Faltan los triples de Mariani. Para 3 Mariani. Va a la línea de libre. Recibe falta de Ramón Sánchez. Así es. Segunda falta personal de Ramón Sánchez. Mariani que todavía no ha convertido. Solamente tiene 0 de 2 en tiros de campo. Primera vez que visita la línea de tiros libres. Guido Mariani busca concentración el Rosarino. Pelota al aire anota el primero de su serie. Y una de las cosas que usted está diciendo, profesor, que faltan los triples de Mariani. En realidad faltan los triples de Gimnasia. Porque llevan 1 de 9 desde ese rubro. Primera participación para Mariani en Liga Sudamericana. Jugador con una larga experiencia en la Liga Nacional de Básquetbol. Con pasado en Lanús, argentino de Junín, Peñarol de Mar del Plata, hispano-americano de Río Gallegos. Factura por 3. Y saca 4 Gimnasia en el tablero principal del Palacio Peñarol. Ochipinti. Se recuesta por la derecha. Pantalla de Wood. Wood, Sánchez, 12. Corto el pase para Gómez. De pique para Fernando. Poste medio y descarga. Otra vez con Tobías que se suspende por 3. Soporte vidrio afuera. Mariani y el rebote en la mano de 12. Wood, Riveros y Gómez doble. Bien por Tobías. Bien el que suma 2 puntos más en su cuenta. Muy interesante entrada del jugador de San José. Que ahí vemos suma 5 puntos. Y le va en el cara a cara presionándolo a Webster. Y sí. Para hacer más compleja la conducción del estadounidense. Corta Webster. Pide Naciones. Está Toretta por la derecha. Va Brandon Ba. Freno y lanzamiento en suspensión. Rebote en la mano de Sánchez. Rápida corrida con Riveros. Pica y pide. Gómez choca contra la jirafa. En realidad choca contra la protección que tiene la jirafa. Ahí donde está el logo de Peñarol. Y repone Gimnasia que lo gana por un doble. Webster. Ahora manejando el ritmo de juego. Haciendo todo un poco más aplomado. El equipo argentino. Mariani. Baguido va. Se levanta para dos faltas de Naciones. No lo puede creer Villagrán. La segunda de Brandon. Así es. Segunda falta para él. Se vino el cambio. Estuqui. Sí. Piernas frescas. Enojado. Naciones. A descansar Good. que hasta el momento había estado permanentemente en el juego, Juli. Sí, sí. Seis puntos. Cuatro rebotes. Cuatro asistencias para él. Y un robo. Y súmele un bloqueo. Granísimo. Sale Good. Y de vos va a la mitad de la cancha. Y le dice a Villagrán. ¿Salgo? No, no. Quedate en cancha. Está Ure en el rectángulo de juego por primera vez en el partido. Se levantaba para tres. Sánchez triple. Y quema redes. El bombazo de Ramón Sánchez. Primero en el juego para él. Buena efectividad. Tiro de tres. Cinco de diez, profesor. Y Mariani para tres triple. Y quema redes. Aquí están los triples del partido. En las manos de sus goleadores. Sánchez por un lado. Mariani por el otro. Exactamente. Dos de once. De la línea 6.75. El conjunto de Comodoro. Ure con Riveros. Gómez. Le da espacio en defensa el jugador Webster. Y Gómez se levanta para tres triple. Y quema redes. Calcado al primero. Para Tobías. Otro bombazo. Para pasar al frente San José. Antideportiva de Mariani. La pierde. Y queda condicionado para Ernesto del partido. Bonificatorio. Y reposiciona para San José. Momento San José, profesor. Realmente con una grandísima efectividad de la línea 6.75. Ahí vemos clarísima la antideportiva. Porque el jugador de San José iba prácticamente en soledad a convertir. Lo tomó de atrás. Sí. Y este cuarto que lo está ganando. 19 a 12. El conjunto de San José. Busca concentración Ramón Sánchez. Pelota al aire. Soporte vidrio afuera. Va por el segundo lanzamiento de esta serie. El ex jugador de Olimpia. Pelota al aire también afuera. ¿Quiere que le diga el porcentaje de San José en los libros o no se lo cuento? Por favor, por favor. Cuéntenos. 5 de 12. Un 42%. Un poquito menos del 42%. Ramón. Se le escapa la pelota. Presiona Stucky. La cachetea el jugador de gimnasia de Comodoro. Se pierde por línea de fondo. 10 en el tablero de 24 para el Deportivo San José de Paraguay. No había falta de Stucky. Riveros. 12. Pisando línea por dos. Recobre para Webster. No puede... No pudo... Salir rápido gimnasia. Webster. Va por dos. Afuera. Sánchez. Riveros. El ataque gol es para San José. Va Riveros. Juega con 12. Falta de Stucky. No contiene con sus brazos. Hay infracción del salteño. Emilio Stucky. Así es. La primera falta para él. El jugador 12 irá directamente a la línea de tiros libres. No sé si Stucky se había dado cuenta de eso. Que estaba ya en penalización. Vuelve Gramajo. Sí. Y se sienta Martignano Dato. Que tuvo un pasaje... Una ráfaga. El ingreso y la salida del joven Martignano Dato. 12. Pelota al aire adentro. Corte una racha de varios libres sin anotar desde este lugar de la cancha San José. El nacido en Pedro Juan Caballero busca concentración para el segundo lanzamiento de esta serie. Fernando 12. Americano en el aire adentro. Un punto más para el equipo de Dani Cano. Que saca 13 en el tablero principal con 3.33. Para el final del primero. Webster. Pide Naciones. La tiene Brandón. Infracción. De Daniel Ure. Corrigió un pase que no era mala la idea, pero era bastante complicado. Qué bien se mueve Naciones sin la pelota. Es tremendo. Cómo constantemente está buscando la ventaja. Marra Naciones. Busca a Brandón. El segundo tiro de esta serie. Va Naciones, va. Pelota al aire. Se abraza a las redes. Punto número 38 para Gimnasia. Y punto número 14 para Naciones. Paleta. De regreso Nicolás en el partido frente a la marca de Webster. Abre con Ure. Que se levanta para 3. Afuera el lanzamiento. Largo el rebote en la mano de Webster. Y ya en campo ofensivo Gimnasia. Pantalla de Naciones. Webster. Largo el pase con Gran Majo. Penetra. Descarga. Y Mariani para 3. Triple. Y quema el bombazo de Guido Mariani. Gran jugada colectiva. Usted estaba pidiendo aparte los triples de Mariani. Hace unos minutitos atrás. Ya le dio 2. Es un goleador. Tobías. Ure. Pelota para Paleta. Extra con 12. Paleta que no se anima de 3. Va en el 1 contra 1 frente a Webster. Tremenda tapa bien arriba de Joss. La pone. Larga el pique de faja con Mariani. Doble. Plag, 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 plag. Golazo de Gimnasia. La tapa, el robo, la corrida, el filulete de Webster. Y la definición del goleador para que Danicano pida tiempo muerto. Momento. Gimnasia de Comodoro en el partido. En Modo On, el equipo de Villagrana. Así es, ¿no? Y cada vez que hablamos de Modo On, está Webster en la conversación, ¿no? Un jugador que realmente te ofrece un abanico de situaciones, de recursos y de herramientas que te lleva al máximo y a provocar que el equipo contrincante pida a minuto. Bueno, hizo de todo. Defendió, hizo una tapa, hizo un pase de faja increíble. La mejor jugada particularmente para mí hasta ahora del partido. Y acomoda un poco la situación de Gimnasia porque el conjunto de San José, a través de los triples, que tiene un buen porcentaje, había pasado al frente y se estaba medio adueñando de este segundo periodo. Bueno, qué recurso sensacional, con oficio, con talento, con potrero. Tuvo una lectura defensiva notable. Lo vio dudar a paleta una y otra vez. Se le fue encima sin cometerle falta y bloqueando el lanzamiento de tres puntos, pero además para hacerse del balón en la corrida. Y cuando lo fue cerrando, inteligentemente el jugador Ramón Sánchez, tiró la faja con una precisión notable lo de Webster. Paleta, la tiene Nico, juega con Ure. Daniel en manos para Tobías Gómez, bloquea a Ure. Tobías, frente a la marca de Stucchi, intentaba de pique con Ure. Recupera y linda la salida de Webster. Corre la cancha, lo deja en el camino Paleta. Gran pase para Naciones. Tremenda tapa bien arriba, techos. Fernando Doce, recupera a Webster. Stucchi, Gramajo por la izquierda y para. ¡Tres, triple! Y quema Reves. Otro bombazo para Jimnasia en el partido. Bueno, que empieza a sumar desde la línea 6.75, algo que no tenía muy acertado en la tarde de hoy. Camina, Paleta. Después sí coincido con Nico. Después había falta. Pero en el arranque de la jugada, cuando se detiene para hacer la finta, ahí camina. Mirá, Juli. Ahí. Cae y después la falta. A vos no te cierra. No. O sea, vos ves claramente que hubo la falta, pero sí lo que ves es que caminó previo. Cae y después le cometen la falta. No está conforme Paleta. Stucchi a descansar. Juli tampoco. Pero yo no me voy a descansar. Yo me quedo acá con usted, profesor. Por favor. Webster. 1'45 para el final. Cara a cara frente a Paleta. De regreso de Bosch en el partido. Lo propio para Wood. Buen latigazo al corazón de la pintura doble. Dos puntos más para el capitán de Gimnasia. Sí. El capitán de Gimnasia es Gerard de Bosch. Sí, sí. Saca ocho. El verde de Comodoro. Sánchez. Riveros para tres. Y quema redes. El bombazo del nacido en Asunción, Edgar Riveros. Webster. Deja el anillo central. Traza una leve diagonal. Corta el dribbling. Y Naciones en el perímetro para Gran Majo. Se amaca y juega de pique con Brandon. Se le escapa la pelota. De cabeza Gran Majo. Recupera desde el piso el jugador Riveros. Y recibe. No, no fue falta finalmente. Corre la cancha 12. Riveros. Good. Good va frente a De Bosch. Falta. La tercera, Juli. Exactamente. Tercera falta de De Bosch. Y Good irá directamente a la línea de tiros libres. Porque ya el conjunto de Gimnasia de Comodoro se encontraba en penalización. El árbitro interpreta, ¿no? Que empuja en la cintura. Corto Good con el lanzamiento libre. 45 segundos para que se termine este primer tiempo. Al frente Gimnasia de Comodoro. Frente al Deportivo San José. 48-43. Pelota al aire. Se abraza a las redes. Punto número 44 para el de Akron, Ohio. Yermias Good. Va Mariani con la reposición por línea de fondo. Merecido descanso para Ramón Sánchez. Guido. Webster. Josh y la americana. No se le despega en defensa a Naciones. El jugador Fernando Doce. Salto defensivo queda contra Webster. Latigazo y Mariani triple. Y quema redes a partir del rompimiento. Descarga y otro bombazo para Gimnasia. Exactamente. 3 de 4 para Mariani. Tiro de 3. 14 unidades. Goleador junto con Naciones. Anótele otra asistencia al jugador Webster. Sí, desde ya. Paleta. Va Nico a la carrera y para 3. Sale de adentro. Rebote para Brandon. Naciones. 6 segundos. 5 ahora. Ataca el canasto Webster. Va en el 1 contra 1. Descarga con el Tuco. Gramajo para 3. Caño y afuera. Final de este entretenido. Emotivo. Y buen partido de baloncesto. Que nos regalan Gimnasia de Comodoro 51. Deportivo San José de Paraguay 44. Se terminó el primer tiempo. Estos dos equipos buscan un lugar en las semifinales de la temporada número 26 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Que compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Finalmente se quedó con el cuarto el conjunto de Gimnasia de Grima de Comodoro por la mínima 26 a 25. Ahí vemos los diferentes porcentajes. Gimnasia mejor en tiro de la línea 6. Gimnasia mejor en tiro de 2. Pero el conjunto de San José mejor en tiro de 3. San José que realmente no está acertado desde la línea de tiros libres que tiene un 50%. Y en asistencias realmente el conjunto argentino está un poquito más por arriba. Los goleadores parciales del conjunto de San José es good con 7 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias. Mientras que por el lado de Gimnasia de Grima de Comodoro, Mariani 14 puntos, 3 de 4 en triples. Y Naciones 14 unidades, 5 de 6 en tiros libres. Tiempo de pausa, atrás la misma. Se nos viene el segundo periodo entre Gimnasia de Comodoro y el Deportivo San José. En este Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Que disfrutamos desde el Palacio Peñarol este hermoso e histórico escenario del deporte uruguayo. Pausa y ya retornamos. La Liga Sudamericana de Baloncesto. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos de regreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dani Cano. Bueno, de momento lo que respecta a pérdida de pelotas, han cuidado ambos equipos el balón, ¿no? Llevan seis pérdidas cada uno. No es mucho. No, sí, está bien. Paleta. Morillo. La tiene el dominicano. Lo deja en el camino a Mariani. Franco y el amague. Las veces que ha ingresado ha podido sumar. Lleva seis pérdida de pelotas, lleva seis pérdida de pelotas, lleva seis pérdida de pelotas, lleva seis pérdidas. Ha corrido muy bien el conjunto de San José. Ha tenido la posibilidad de jugar algunos ataques rápidos. Y sigue sumando, obviamente, desde lo que respecta al banco. De estos 54 puntos, 23 pudieron venir directamente desde el banco en el conjunto de San José. No así ha tenido la posibilidad, de momento, el equipo de Gimnasia de Comodoro. Muy, pero muy parecidos los tiros de dos puntos. 50% para San José, 56% para Comodoro. Pero sí hay una diferencia en lo que respecta al tiro de tres, profesor. Un 42% para el conjunto paraguayo contra un 27% del equipo de Gimnasia. Más allá de que en un momento tenía uno de nueve y después a través de los triples de Mariani, que recordemos que va tres de cuatro desde ese rubro, aumentó aún más su porcentaje. Pero después de esa acción de Morillo, Villarán automáticamente levanta la mano y dice, tiempo muerto, hay que organizarnos. Y este cuarto lo está ganando parcialmente San José por 10 a 4. Es fundamental en esta levantada los aciertos ofensivos de Morillo. Sí. Pero más allá de lo que aporta Peralta y Paleta en la conducción, me parece que es fundamental en el campo trasero lo de Ale Peralta. Sí, no lo está dejando jugar libremente a Webster, eso sin duda. Naciones, falta del jugador Franco Benítez, otro de buen rendimiento, Franco. Segunda falta personal para él. Le ponemos la repetición en el momento de que se quiere postear Naciones. El árbitro interpreta que es la segunda falta del jugador de Paraguay. Tercera falta, tercera de equipo. Mariani, todavía no cometió infracciones gimnasia. Webster, suspendido por dos, el rebote viene arriba para Peralta. Porque lo que provoca esa buena defensa es que también Webster se canse y en el momento de ejecutar tiros comience a errar, ¿no? Benítez se levanta por dos, infalible, tomando carrera, finteando. Ahora definiendo con su mano derecha el ex ferrocarril oeste, Franco Benítez, suma dos puntos más en su cuenta y San José al frente. Exactamente y es el primer jugador del conjunto paraguayo en llegar a doble dígito, diez unidades. Franco ya había jugado Liga Sudamericana con San José en 2019 y en 2022. Esta es su tercera Liga Sudamericana con San José. Paso por Rocamora, Hispano, Sionista, Ferro en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina. ¡Ivan Mariani! No vale el lanzamiento. Hay cuenta de 24. 3'38 para el final. Reposición por línea lateral para Alejandro Peralta. Paleta. Peralta. Morillo. Otra vez la tiene Ale frente a la marca de Mariani. Morillo. A la carrera y por tres afuera. Paleta. Afuera. Good. Lanzamiento pasado con mano derecha. Afuera. Tres oportunidades en una misma jugada. No pudo aprovechar el equipo de Dani Cano. Y corre Webster. Va en el costa a costa. Se detiene frente a la marca de Paleta. Webster. Gramajo. Naciones. Tremenda etapa bien arriba. Techo. Good. En el Palacio Peñarol. Y corrida con faja de paleta para Peralta. Doble. Plag, 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 plag. Golazo de Ale Peralta. Arrancando por una buena defensa. Con un terrible tapón. El segundo de Good. Y una definición impecable con un pase de faja. Excelente momento para el conjunto paraguayo. Que gana por un triple. 58-55. La pelota es para Gramajo. Va el Tucu. Retrocede y de baja. Limpita como por un tubo la americana. Como te castiga por ahí, profesor. Pero entró con una claridad. Tremendo. Paleta. Peralta y Morillo. Falta de Mariani. Con el antebrazo el chequeo. Empujoncito incluido para el jugador. Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. Segunda falta personal para el jugador de gimnasia de Comodoro. Primera de equipo. Cambios. Toretta a cancha. Y también Stucchi. Se sienta en Webster y Naciones. A descansar. Paleta. Peralta. Ale con Morillo. Pide profundidad Morillo para el jugador. Benítez. Va el dominicano en el uno contra uno. Se le escapa la pelota. Cuatro segundos. Tres ahora. Giro de Ale Peralta. Y lanzamiento. Rebote en las manos del de Campo Quijano. Salta. Emilio Stucchi. Toretta. De Boja. Va el capitán. Casi la pierde. En el piso. Recupera. Gira y corre la cancha. Paleta con Peralta. Hay infracción entre Toretta y Gramajo. Dice una especie de sanguchito, ¿no, profesor? Ahí vemos seguramente la repetición. Otra vez la pérdida y la recuperación de Paleta surge a partir de una situación defensiva en donde está Peralta poniéndole el cuerpo a un jugador que tiene más talla como es de Boj y consiguiendo el balón. La levantada del Deportivo San José, insisto, con el protagonismo de este jugador que tenemos en imagen. El bueno de Ale Peralta. Que Peralta, más allá de lo que estás destacando vos, profesor, que es sobre todo que ha frenado la efectividad que tenía Wefter o la libertad de jugar, lleva seis puntos y nueve rebotes. Lanzamiento para el EXE, la unión de Formosa Comunicaciones, River, Libertad, Sudamérica, Olimpia. Ale Peralta canota, de lo mejor del tercer cuarto. Mariani, gana por un doble San José, camina. Pérdida de balón, una más para el verde patagónico. Habíamos dicho, profesor, que a los cinco minutos del tercer cuarto tenían seis pelotas perdidas cada uno. Sí, claro. Bueno, en estos cuatro minutos el gimnasio de Comodoro perdió cuatro pelotas. Ya lleva diez. Claro, había perdido seis en veinticinco minutos. Claro, que habíamos dicho, bueno, no estaba mal. Sí, sí, sí. Morillo, Good va frente a Podesta. Lindo movimiento de Good por línea de fondo. Falta de Stucchi. Good a la línea de libres. Segunda falta personal para él. Good que lleva cinco de nueve desde la línea de los suspiros. Va Good. El segundo de Good también adentro. Uno veinte para el final del tercer cuarto. Al frente ahora el equipo campeón de la Liga Paraguaya. Y que busca meterse en semifinales de Liga Sudamericana. Sabe gimnasia lo que es jugar semifinales y final de Liga Sudamericana. Stucchi. Va frente a Benítez. Stucchi con cuatro segundos. Doble. Buen movimiento con mano izquierda para Emilio. Good. Defiende Podesta. Que no está mal. Proponer intensidad defensiva. Sí. Teniendo en cuenta que le está dando minutos de descanso a De Boch. Claro, tal cual. Y tomar el riesgo. Hasta de un posible robo. Morillo. Morillo camina. Hay que tomar el riesgo. Totalmente. Y ir a robar como hizo Podesta recién. Sí, sí, sí. Entender el rol es algo fundamental en este juego. De Boch está descansando con tres faltas personales. Tomar el riesgo de meter la mano y generar un robo es algo positivo. ¿Por qué? Porque además en el uno contra uno, en el poste medio, tiene amplias ventajas. Good sobre el jugador Podesta. La pierde el equipo de Comodoro y será pelota por línea de fondo con 23 segundos 7. Para Ramón Sánchez que está de regreso en el partido. Paleta. Frente a Toretta. Ramón. Sánchez y Morillo. Quiere jugar la última pelota de este cuarto. El equipo de Dani Cano. Voladita para Good. Se le escapa la americana. Presiona Toretta. Buena defensa de gimnasia. 8 segundos 7. Para el final del tercer cuarto repone el equipo de Dani Cano. Va Paleta. Pasa Good. Morillo. Cara a cara frente a Gramajo. Mete pantalla Good. Juega con Benítez. Franco en suspensión y para 3. Le pega Ramón. Se pierde por línea de fondo. Será pelota para gimnasia en el cierre. Va Morillo que se levanta para 3. Pocina desde la mesa de control y final. Se terminó el tercer cuarto. 10 minutos de baloncesto para saber quién acompaña a Titanes y a Caribbean Storm en las semifinales de la liga sudamericana de baloncesto. 61 para San José. 59 para gimnasia de Comodoro. Y este cuarto se lo quedó el conjunto paraguayo por 17 a 8. Solamente el conjunto argentino convirtió 8 unidades. Y estoy completamente de acuerdo con lo que viene manifestando el profesor. Creo que tiene nombre y apellido esta levantada de San José y que fue de atrás hacia adelante. Realmente Peralta hizo un trabajo increíble en la defensa. No solamente frenando a Webster y que no se sienta cómodo desde los puntos hasta la conducción, sino que también ha estado en diferentes situaciones en las cuales provocó que faltando 4 minutos para que termine el tercer periodo, en esos 4 minutos tenga 5 pérdidas, 6 pérdidas el equipo de gimnasia de Comodoro y a partir de ahí pueda capitalizar desde su contragolpe y también desde su jugada del 5 estático. Realmente ha tenido un trabajo muy bueno y también se ha adueñado en este cuarto de la lucha rebotera que lo está ganando el conjunto paraguayo por 29 a 25. Los goleadores parciales, Benítez 10 puntos, 2 rebotes, 11 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias para él y Sumelé, profesor, 2 tremendas tapas. Mientras que por el lado de Gimnasia, 14 puntos de De Bo con 5 rebotes, 14 puntos de Mariani, 3 de 5 en 3 y 14 puntos de Nazione con 5 de 6 en tiros libres y 5 rebotes. El ganador de este partido estará jugando frente a Caribbean Storm en una de las semifinales de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Espera Titanes también y su rival saldrá del segundo juego en esta doble cartelera que tenemos desde el Palacio Peñarol desde las 21 a 40. Es un auténtico partidazo la propuesta que tenemos para disfrutar en este Super 6 de la Liga Sudamericana con Peñarol y con Instituto de Córdoba. Agende, 21 a 40. Hoy. Pero antes, el cierre de este juego. Paleta. Último cuarto. Y la pelota es para Nico. Juega con Good. Le pone el cuerpo Podesta. Tira el manotazo el jugador Stucchi. Tapa de Stucchi. Techos, Emilio Stucchi. Corrida para Gramajo. Va Gimnasia en el 1 contra 1 con Gramajo. El rebote de Toretta reclama falta Gramajo. Voladita para Webster. No se anima de 3, Gramajo. No se anima de 3. Mirá que no. Justo. Rebote para Ramón Sánchez. Paleta. Sánchez. En el perímetro juega el equipo de Cano. Con el dominicano Morillo. Y la pantalla de Benítez. Good. Otra vez poste medio contra Podesta. Ganchito. Ese marca registrada. Por favor. Así tira él nada más. Sí, sí, sí. Medio de frente, sacando el tiro desde el hombro. No sabe si es un medio, una bandejita corta o quiere tirar un gancho. Pero anota siempre Good desde ahí. Gramajo. Latigazo a la profundidad de la pintura con Podesta que camina y pierde el balón. Y sigue perdiendo pelotas el conjunto de Gimnasia. Es la pérdida número 12 del equipo argentino. Ahí vemos que como que está estadilla. Porque Good le saca el punto de referencia defensivo. Totalmente. Le quita el equilibrio, sacando su cintura hacia afuera. Y de bosque a cancha. Hace lo propio Naciones. Ramón. Sánchez. Lindo movimiento de Ramón. Pasado con el lanzamiento. Good en cristal ajeno. La pone en el piso. Al perímetro con Benítez. Finta de Franco. Morillo. En modo topadora. Arranca la penetración el jugador Sánchez. Faja para Benítez. Roba cortando línea de pases Toretta. Y corre la cancha. Hay falta personal. Dice Sánchez. Pero yo le toco a la pelota. Toco a la pelota. Le pega en el pie. Reclama Benítez. Pasó de todo. De hecho, yo en un momento pensé. Ojaldre, eh. Tercera de Sánchez, Juli. Sí. ¿Qué había pensado usted, perdón? No, que le iban a cobrar técnica a Benítez. Porque como que fue bastante efusivo Benítez al reclamar. Webster. Naciones. Toretta. Tiene la pelota el ex Kimsa de Santiago del Estéreo. Y juega con Mariani. Cinco segundos. Cuatro ahora. Ataca el canasto. Contra la tabla. Doble. Linda penetración de Guido. Un doble separan a San José de Gimnasia. Partidazo de Mariani. Tremendo. Goleador del partido con 16 unidades. Paletti Benítez. Franco. Corto el pase para Morillo. Pantalla en el eje de cancha del jugador Wood. Y Morillo para dos. De Pizarrón. Tan usado como efectivo el picanrol en el eje de cancha. Webster. Picanrol en 45 para Naciones. Y falta personal. Ahí vemos. Morillo. Tercera. Falta para él. Exacto. También Ramón tiene tres. Sí. Ahora vamos a repasar los jugadores que están comprometidos. De Boch tiene tres. Sí, sí. Pero hace tiempo ya. Sí, claro. Por el lado de San José. Morillo, como habíamos mencionado. Ramón Sánchez, como habíamos dicho. Y por el lado del conjunto de Gimnasia de Comodoro. Tres faltas solamente, como veíamos. No. Iván Gramajo tiene tres faltas también. Claro. Por eso estaba descansando recién Gramajo. Exactamente. Anota Naciones. Paleta. De Boch tiene dos, eh. Pero lo que pasa es que tuvo las dos muy rápido en el primer cuarto. Ah, mirá. Había marcado la placa que tenía tres. Rebote para Naciones. Webster. Cruza campo ofensivo. Pasa Toretta. Webster. Se recuesta por la izquierda. Ahora el que pasa por debajo del canasto es el jugador Mariani. Naciones. Va Brandon. Gira el corazón de la pintura. Descarga con de Boch. Triangula. Y el cambio de ritmo es de Webster. Pega en el canto del aro. Y el rebote para Benítez. Paleta. Palma abajo de Nicolás. Pide tranquilidad. Y Sánchez. Ramón con Benítez. Good. Va en el uno contra uno. Otra vez. Poste medio frente a de Boch. Pelota para Benítez. Y quema. Reves. El bombazo de Franco. Que en silencio. Suma y suma. Así es. Es el primer triple de tres intentos. Trece unidades para él. Saca cinco. El equipo de Paraguay. Y la pelota la tiene Toretta. Mariani para tres afuera. Rebote para Sánchez. Salida de Ramón. De pique con Nico Paleta. Que debutó de muy joven. El estudiante de Bahía Blanca en la Liga Nacional. Y va Paleta doble. Contra el vidrio. Y a cobrar. Clincaja. Se ríe Nico. Lo llama Wood y le dice. ¿Viste? Yo también corto. ¡Ey! ¡Ey! Le gritó. Y el bueno de Wood. Siempre alegre. Siempre transmitiendo buena energía. Y pasando el balón. De una manera sensacional. Asiste a Paleta. Y provoca rápidamente. El tiempo muerto pedido por Villagrán. Así es profesor. Porque el conjunto paraguayo. Está haciendo un parcial de nueve a cuatro en este último periodo. Y hablando de Wood. Siete asistencias para él. Más allá de los trece puntos. Y los siete rebotes. Y los dos bloqueos. Y un robo. Realmente Wood se ha anotado en todos, absolutamente todos los rubros. Un gran trabajo también de Benítez. Tanto Wood como Benítez. Son los únicos dos jugadores que entraron en doble dígito en lo que respecta a puntos. Y en Comodoro, lo dicho por el profesor. Un grandísimo trabajo de Mariani. Que es el goleador. Junto con Naciones. Dieciséis unidades cada uno. Han mostrado buenas versiones los dos equipos hasta el momento, Juli. Este partido me encanta. Me gusta. Me gustó desde el primer minuto. Muy dinámico. Como decís vos, ¿no? Con situaciones ofensivas muy, pero muy trabajadas e inteligentes. Sí, sí. Hasta el tercer cuarto, mitad del tercer cuarto. Habíamos hablado de que solamente seis pelotas cada uno había perdido. O sea, habían criado mucho el balón. Y se disparó ahora un poco en pérdidas el conjunto de gimnasia. Naciones. Brandon frente a Paleta. Tiene ventaja en el uno contra uno. Llega la colaboración defensiva de Sánchez. Rebote para Good. Uno más en el partido para una de las grandes figuras que tiene el equipo paraguayo. Setenta, sesenta y tres. Cinco treinta para que se termine la historia. Quien gane se mete en el Final Four. Y jugará frente a Caribbean Storm. Una de las semifinales de la liga sudamericana. Sánchez. Barra momba. Cuatro segundos. Tres ahora. Sánchez. Corto con el lanzamiento. De regreso Gramajo. Largo el pase para que ya la tenga Brandon. Naciones. Buen equilibrio defensivo del equipo paraguayo. Va Brandon. Va. Camina. Ah, hay falta abajo de Benítez. Bueno, otro jugador comprometido. Tres faltas. A mí me parece que caminó más que la falta, pero bueno. Bien. El colegiado Leite muy cerquita de la acción. Sí, claramente. Aparte. Pita la falta. Sí, sí, sin duda. Webster. Gramajo. Mariani. No se anima de tres frente a la marca de Wood. Mariani. Webster. Falta en ataque para mi gusto. Va Webster en el uno contra uno. Infracción. En plena ejecución de lanzamiento de Franco Benítez. Y es la cuarta falta, profesor. Y con esta falta el conjunto paraguayo entra en penalización. Mirá, Juli. Tiki. Sí. Falta en ataque. Clarísima falta en ataque. Estaba moviendo de Vogue en el momento de poner el pick. Bueno, tuvo que sentar porque es la cuarta falta, ¿no? De Benítez. Pieza fundamental en el equipo de Cano. Falta muchísimo tiempo. Cuatro minutos cincuenta y cinco. Además, con el ritmo en el que están jugando estos dos equipos. que no es alocado y lo van alternando y van generando mucho desde el cinco contra cinco. Fundamentalmente en el tercer cuarto, tal vez la mejor versión de San José con robos de balón, corridas. Ahí sí poniéndole un ritmo de juego mucho más vertical. Y claro, obviamente que concuerda con que perdieron cinco pelotas casi en los últimos cuatro o cinco minutos del tercer cuarto. Y bueno, y así es donde empieza a fundamentar la levantada el equipo de Cano. Sí, 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 sí. Good. Sobre el borde de los veinticuatro se levanta por dos. Recobre para de Vogue. Reclama falta Good. Látigazo al corazón de la pintura para Brandon. Corto con el tiro Naciones. Doce. Fernando y el rebote. Sánchez de pique con paleta en la salida. Paleta. Cruza campo antagónico. La tiene Nico. Puño marca Ramón. Presión defensiva de Gramajo. Retrocede el Tuco. Un par de pasos. Va Sánchez. Pasito a la izquierda y para tres. Rebote cacheteado por el jugador. Fernando Doce. Otra vez paleta. Pulgar arriba. Llega a la pantalla de Good. Va paleta en el uno contra uno. Freno. Gire. Lanzamiento corto. Good en cristal ajeno. Y a cobrar. Kling. Caja. Un rebote más para uno de los goleadores del partido. Está en todos lados, Good. Tremendo. Webster. Naciones. Mariani. Contra doce. Cambio de ritmo. Corte el dribbling. Juega con Webster. Tres segundos desde ocho metros. ¡Para tres! ¡Triple! Y quemar es este golazo de Josh Webster. Doble doble para él. Diez puntos. Diez asistencias. Seis rebotes. Partidazo de Webster. Morillo. Pantalla de doce. Sigue Morillo. Salto defensivo del jugador. Naciones. Morillo. ¡Para tres! ¡Triple! Y quemar es la rápida respuesta del dominicano. Que también llega al doble dígito. Once puntos para él. Primer triple de cuatro intentos. Y Webster con la pelota. Últimos tres minutos del partido. En el Palacio Peñarol estamos con la Liga Sudamericana. Y Webster que mete finta. Gran Majo por la izquierda. Y para tres. Caño y Webster con el rebote. Infracción. De Wood. La falta para el número treinta. Ahí vemos en pantalla la tercera falta para Wood. Tres de cinco. Webster en el día de hoy en los tiros libres. Repetimos. Diez puntos. Diez asistencias. Dos bloqueos. Seis rebotes para el extranjero de Gimnasia de Comodoro. A descansar. Brandon Nazione. Los jóvenes. Dato. Y Ramiro Esteli. Mirando atentamente desde la banca. Y por qué no. Esperando su turno. Webster. El segundo adentro. Se pone a seis. Se pone a seis. Gimnasia con dos cincuenta. Paleta. Cara a cara frente a Webster. Morillo y Paleta. Corta el drible Nicolás. Tiene pase con Ramón. Sánchez con la pelota. Presión defensiva intentando robar Gramajo. Tiró el manotazo. No pudo recuperarse. Metió entre dos y hubo falta. Bien por Ramón. Bueno. Es la primera falta de equipo en el cuarto del conjunto de Gimnasia. Cuarta falta de Gramajo. Repone Sánchez. Barra Mombá. Por línea de fondo. Pide largo Paleta. Recibe en el perímetro. Morillo. Se le escapa la pelota. Casi la recupera Guido. Va Morillo. Va. Pantalla de Wood. Corta el drible. Juega con Paleta. Por la izquierda. Y para tres. Nico. El rebote largo en las manos de Webster. Y corre en la cancha gimnasia. Va Webster en el costa a costa. La carrera. Mariani para tres. Sale de adentro. Rebote largo ahora para... Wood. Dos diez. Wood que llega doble doble. Quince puntos. Diez rebotes. Wood. Pasa Sánchez. La tiene Wood. Pide Ramón. Va de pique. Queda contra Gramajo. Sánchez. Cuatro segundos. Roba y corre la cancha. Otra vez el jugador Webster doble. Quien fue el raro bicho que te ha dicho Chepe Vete que pasó el tiempo del firulete. Gran movimiento de Webster. Que suma dos puntos más en su cuenta. Lo tiene tan naturalizado. No fuerza situaciones. No lo hace para sobrar. Está dentro del talento que tiene este jugador. De los recursos que utiliza. Y que sale naturalmente. Porque uno puede mirar que da la faja. No, no. Él juega de esta manera. Y a la gente que le gusta el básquet. Y está sentado en su casa. Más allá que sea de San José. De gimnasia. O de que sea. Realmente da gusto. Ver este tipo de jugadas. Ahí vemos los puntos. Digamos los números de Wood. Quince puntos. Diez rebotes. Siete asistencias para él. Otra vez pudo generar gimnasia. Desde. El robo. Y rápidamente Cano. Pide tiempo muerto. Entiende el entrenador naturalmente. Que el. Tiempo de juego. Y el tablero. Favorece. A su equipo en el cierre. Pero. Hay que realizar algún ajuste. Gimnasia se arruga cuando tiene la pelota paleta. Y toma el riesgo de inclusive dejarle ciertas libertades. No en la conducción. Sino en el tiro de tres puntos. Y ahora pone a Benítez nuevamente en gancha para. El final del partido. Uno cuarenta y cinco para que se termine la historia. Está cuatro arriba. El equipo paraguayo. Paleta. Morillo. Pantalla bien arriba de Wood. Queda liberado. No look para Paleta. Otra vez Morillo. Toma carrera. Ataca Mariani. Va. Morillo va. Mete freno. Cuatro segundos. Descarga por la derecha. Y Paleta para tres. Corto con el lanzamiento. Deboji la corrida. Rápido para Gramajo. Y otra vez para Webster. Mete freno y se levanta por dos dobles. Golazo en la transición ofensiva para Gimnasia. Morillo. Van el uno contra uno. Roba la pelota Stucki. Corre Emilio. ¡Estucki! Tremendo enterrada. Martillazo a mano derecha. Y en parda la historia. 75 iguales. Parcial de 4 a 0 en escasos segundos para el conjunto de Gimnasia. Dos pérdidas tremendas para el equipo paraguayo. Último minuto y a la fuente. La tiene Wood. Frente a Deboj. Lo impide. Invite ir por línea de fondo. Pega la pelota fuera del rectángulo de juego. Y será balón para Gimnasia. ¿Sabés qué Deboj le hizo con el dedo? Vení por acá. Vení por acá. Mirálo, eh. Mirá la repe. Mariani. Hermoso el cierre. Todavía tiene tres faltas para dar Gimnasia. Pelota para Gramajo. Pide Webster. Ahora la levantada desde el equipo argentino en el tercer cuarto. Fue una levantada sorprendente del equipo paraguayo. Webster. Van en uno contra uno. Frente a paleta. Cinco segundos. Cuatro ahora. Webster. Tiene que atacar el canasto. Paso atrás. Webster. Intentaba con Gramajo. No se animó a tirar. Camina. Una pérdida de balón para Joseph Webster. Claro. Se la quiso pasar a Gramajo, que ya está prácticamente haciendo el equilibrio defensivo. Ahí se choca la mano justamente con Gramajo. Y ahora sí. Otro tiempo muerto. Es que fue tan bueno el amague que hasta Gramajo pensó que el compañero iba a tirar. Hay minuto. Sí. Pedido por Cano. Exactamente. Para diagramar este siguiente ataque que tiene el conjunto de San José. Gimnasia de Comodoro está ganando el cuarto por 16 a 14 en escasos segundos. Tuvo tres pérdidas fundamentales el equipo de San José, de los cuales dos fueron prácticamente por delante de la primera línea, en donde simplemente lo que tuvo que hacer es correr y definir. Ahí vemos esta segunda pérdida. Y este volcadón de Stucky. Morillo que no llegó. Y como decía el profesor, que no es poco la información. Esto, ¿no? Que Gimnasia todavía tiene faltas para dar. De hecho, tiene tres. Sí, sí. Treinta segundos para el final de la historia. Setenta y cinco iguales. En el Palacio Peñarol estamos disfrutando de un auténtico partidazo de baloncesto. Se está jugando un boleto a las semifinales de la liga sudamericana. Paleta. Bánico frente a la marca de Webster. Se recuesta por la derecha. Llega Sánchez. Falta. La tercera de Webster. Y la reposición por el lateral es para el equipo paraguayo. Todavía le quedan dos faltas para dar. Y 22 segundos de juego en el tablero principal del Palacio Peñarol. Paleta. Voladita para Good. Lo espera De Boja. Ahora lo presiona en defensa. Va Good. Frente a De Boja. Llega Mariani. Mariani. Tira el manotazo Good. Llega Stucky. Roba la pelota. Mariani. Corre la cancha. Guido doble. Golazo de gimnasia. Otro robo de balón para el equipo argentino. Y paleta que tiene la última. Tira el manotazo el jugador Webster. Reiteramos. Tenía falta para dar. No fue en acción de lanzamiento. No, 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 no. Los robos de gimnasia para pasar al frente. Fueron cuatro robos, profesor, en escasos minuto y medio. Sí, sí. Y un poquito menos también, eh. Sí, 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 sí. Paleta. Iba a decir segundos. Falta de Gramajo abajo la tercera. Bueno, ahora sí. Después de esta falta, el conjunto de gimnasia se encuentra en penalización. Enojado Gramajo que tiene el manotazo a la pelota. Entiende el jugador argentino. Y sale por faltas. Ahora sí en penalización. Tres segundos cuatro para el final de la historia. Por un boleto en las semifinales. La última pelota será para San José. La reposición será para Nico Paleta. Gimnasia que quiere volver a las semifinales de la liga sudamericana. Se le escapa el balón a Benítez. Llega Stucky. Benítez. Final. Gimnasia de Comodoro. Se mete una vez más por tercera vez en su historia. En las semifinales de la liga sudamericana de baloncesto. A puro carácter en el final del partido. Gran levantada del equipo de Villagrana. Que le gana 77 a 75 al Deportivo San José. Y el próximo sábado estará jugando frente a Caribbean Storm. Las semifinales de la edición número 26 de la liga sudamericana de baloncesto. El equipo argentino. El tercer clasificado a las semifinales. Bueno, ahí lo veíamos a Webster, nada, cansado, en donde se apoyaba en sus piernas porque jugó 38 minutos. Pero más allá de esos 38 minutos, convirtió 16 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, 2 bloqueos. Realmente un trabajo increíble del extranjero de gimnasia de Comodoro. Mariani con 18 unidades, Gerard de Bogues con 14 puntos y también 7 rebotes y 1 asistencia. Y Naciones con 16 unidades, 7 de 5 en triples y 6 rebotes. Fueron un poco los pilares en lo que respecta a la ofensiva del equipo argentino. Bueno, lamentablemente, ¿no? El conjunto de San José que realmente ha hecho un grandísimo trabajo en los últimos minutos y medio o en los últimos 50 segundos. Perdió 4 pelotas casi consecutivas y eso fue lo que le llevó a la derrota. Pero no podemos dejar de destacar el gran trabajo de GUD, 15 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, 2 bloqueos. Benítez 13 puntos, Morillo 11 unidades. Fueron los mejores jugadores en lo que respecta a puntos del conjunto de San José, profesor. Como en 2001, como en 2007, gimnasia en semifinales de la Liga Sudamericana de Baloncesto en su quinta participación. Tres semifinales. Es un logro notable. Jugó una final frente a Estudiantes y la perdió allá por 2001. Y busca el equipo de Comodoro Rivadavia meterse nuevamente en esa instancia. Su rival en semis el próximo sábado será Caribbean Storm. Y en esta doble cartelera tenemos una gran propuesta para las 21.40 horario de la República Oriental del Uruguay. Peñarol frente a Instituto de Córdoba. Disfrutamos de un gran partido, Juli. Emotivo. Se cerró en el final. Un primer tiempo muy parejo. Se despegó gimnasia en el tercero. Se recuperó en el cierre de ese chico, el equipo de San José. Se recuperó en el final del partido tras una buena ventaja. Gimnasia frente a San José. Y producto de mucha actitud defensiva. Logró ponerse vertical, descontar y terminar ganando el partido por un doble. Totalmente, ¿no? Da gusto o dio gusto de ver este partido porque nos han regalado absolutamente de todo. Sobre todo nos han regalado lindo básquet, lindas acciones, lindas defensas y lindo firulete, profesor. Sí. Lo de Webster fue notable. Varios jugadores que terminaron siendo doble, doble figura. El desgaste de este jugador es superlativo, teniendo más de 38 minutos de participación dentro del rectángulo de juego. Hubieron buenas acciones individuales. Química colectiva por parte de los equipos porque conseguir buenas defensas, como lo hizo Gimnasia con Stucky, con Gramajo, con Webster. Como lo hizo con Paleta, con Peralta y con Sánchez, el equipo paraguayo de muy buena temporada. Vale decir, independientemente del resultado, logró su sexto título de Liga Paraguaya y se metió en el Super 6 de la Liga Sudamericana. Una buena temporada para el plantel dirigido por el argentino Daniel Cano. Juli, nos reencontramos en un rato nada más, aquí en el Palacio Peñarol, en la República Oriental del Uruguay, para buscar el último semifinalista. La propuesta sumamente atractiva. Peñarol, con su público y todas sus figuras, estará jugando frente a Instituto de Córdoba. En primer turno, la victoria fue para Gimnasia de Comodoro 77, Deportivo San José 75, y el equipo de Villagrán, a las semifinales de la Liga Sudamericana, estará jugando frente a Caribbean Storm, en semifinales el próximo sábado. Por su compañía, muchas gracias. Nos reencontramos desde las 21.40 con Peñarol e Instituto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.